¡Suscríbete al canal! La señora se le acerca y le dice, señor presidente, ahora que los peronistas votamos el núcleo y la reelección, ¿por qué no nos regala a los peronistas un relojito de Menem 95? Y el senador Eduardo Menem dice, sí, cómo no. A ver, me lo deja escuchar otra vez, por favor. Presidente, le hagas una sugerencia. Ahora que votamos el núcleo y la reelección, ¿por qué el presidente de la convención no nos regala a los peronistas un relojito de Menem 95? ¿Cómo no? ¿Eh? Tómalo como una sugerencia. Usted lo escuchó, acá no hay nada truchado, esto es real, está uno de los protagonistas, tengo respeto y tengo estima personal por el senador Eduardo Menem. Pero que un convencional, una convencional haya pedido, ahora que votamos la reelección y alguna cosa más, ¿por qué no nos da un relojito? Me hace sentir vergüenza ajena. Es realmente una porquería, porque en vez de un relojito se pudo haber pedido, y yo podría tener en vez de este relojito, un título de propiedad de un departamento de la avenida Libertador, dos pasajes para dar la vuelta al mundo, un título de propiedad de un automóvil último modelo importado, ¿por qué no? Porque pedir por pedir, votar por votar, cualquier cosa, cualquiera lo puede hacer, siempre que sea constituyente. Ahora, yo me pregunto realmente, ¿qué se siente? ¿Qué se siente cuando se pide un relojito a cambio de un voto? A cambio de un voto en la Carta Magna de los Argentinos, que es la constitución que vamos a tener nosotros hasta el final de nuestros días, y nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. Una Carta Magna, donde se incluyó hace pocas horas el Pacto de San José de Costa Rica, que nos va a inhibir, que seguramente esto no lo voy a poder hacer más, comentar y criticar lo que estoy criticando. Porque prácticamente, aunque se trate de decir que no, no se termina, pero se cercena bastante la libertad de prensa con el derecho a réplica. Pero, ¿qué réplica puede haber si alguien pidió un relojito a cambio de un voto? Y pudo haber pedido alguna de las cosas que le enuncié. Vergüenza ajena y falta de honradez. Vergüenza ajena siente uno y falta de honradez de quien lo pidió. Y me atrevo a decirlo porque es así. Se deben cuidar las formas, se deben cuidar los estilos, se debe ser respetuoso de la ciudadanía. Y de aquella constitución que votaron los que votaron en serio en 1853. Que si se levantaron de sus tumbas, se escapan espantados de escuchar esto. Un relojito, por favor, un relojito que es chatarrita. No por lo que diga, pero porque es una cosa muy barata, es una porquería. Esto vale, no centavos, pero vale muy pocos pesos. Y aunque valiera muchísimo más, un regalito por un votito. Es vergonzoso. Es una convencional constituyente la que acaba de hacerle el pedido al presidente del Senado y al presidente de la convención. ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo hay que tomarlo? Cuando usted le diga, no, pero vamos a aplicar la constitución. ¿Qué constitución? La que votó pidiendo un relojito a cambio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Por un relojito. Hay más noticias. Por supuesto, este modo de votar, de decidir, la carta magna que va a dirigir el destino de todos los argentinos, de aquí en más, tuvo la opinión de otras personas en Santa Fe. Vamos a conocerlas. Esto referido a los famosos relojitos de Menem 95, realmente parece de una tira cómica. Francamente, que a alguien se le ocurra que en esta convención se pueden hacer estas cosas, no sólo desjerarquiza la convención, sino que por otra parte aparece como una verdadera expresión de lo que hoy día es el Menemismo en esta desesperada escalada rumbo a lo que pretende ser la reelección de Menem. Me parece realmente de muy mal gusto que se esté diciendo esto dentro de la Convención Nacional Reformadora. Hay muchos convencionales que no aportan su presencia, que no están en discusión cuando tienen que estarlo y aportar su opinión en temas trascendentes, y que están sí preocupados por todo esto que no es más que el chorulaje, que un relojito de Menem 95 o Menem 95 no. Yo creo realmente que, repito, no hace bien a la imagen de esta convención constituyente. Bueno, yo me retiré al momento de la votación, conforme lo anunciamos, pero a mí me parece que es una de esas sonceras ocasionales que se manifiestan, no tienen ninguna importancia. Ustedes hablaban de que esto representa de alguna manera como un germen de corrupción. Ah, por favor, esto me parece que debe ser alguna tontera. No, creo que es un hecho jocoso, un hecho que es cotidiano, lógico, en la relación entre nuestros partidos e interna entre nuestros partidos, pero no tiene nada que ver con la interpretación que se le da. Creo que interpretar que esto puede dar lugar a mecanismos de corrupción en la convención, aparte de ser antojadizo, creo que es malicioso y torpe, ¿no? Gracias. 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 Gracias.